Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Clash Royale Pues hoy vamos a ir a recoger estos cofres Un cañón Y la cole Bueno, ahora vamos Vamos a hacer una partida Vamos a tirar un mago Vamos a ponerle una cara Que rica Le ponemos al ejército esqueleto No Bueno, vamos empezando bien, vamos empezando bien Vamos, vamos Ganaremos, ganaremos Tenemos que ganar Vamos empezando mal, empezando mal Vamos 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 mal No pueden que nos estén ganando No No Aquí le ponemos unos cuerpos de esqueleto Vamos a tirar uno de esos Tiramos uno de esos Tiramos uno de esos Uno de esos Pues bueno Pues bueno Nos tiraremos acá Ya volí Ya volí Ya volí Bueno chicos Casi nos tiraron la primera torre No Nos tiraron la primera torre No No Esto empezó mal Esto empezó mal lo siento no puedo más con esto no puedo más no o sea que les pasa que les pasa y vamos bien y luego se volteó no se vale bueno espero que les haya gustado el video adiós